En reunión en Marina Nacional entre el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, y líderes empresariales, fue dado a conocer una importante inversión para el incremento de la producción de crudo, así como una estrategia en mantenimiento a las instalaciones petroleras que traería impacto en la localidad, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, José Alejandro Fuentes Alvarado. Mencionaron que está incluido en esa estrategia que ellos tienen. Aquí en la región marina noroeste tienen un presupuesto, aun cuando todavía aparentemente no está autorizado para el 2020, de 80 mil millones de pesos. Exclusivamente para todas las necesidades de la región marina noroeste, no incluye perforación, ni temas que tengan que ver con el tema del incremento de la producción, o sea, tiene que ver con las instalaciones marinas que están en la zona de Campeche. Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, acudiendo a estas reuniones y haciendo gestión, y precisamente pues para que parte de esa inversión se quede acá con empresarios locales. El presidente de la cúpula empresarial aseguró que en Carmen existe la capacidad técnica y financiera para desempeñar los trabajos requeridos por Petróleos Mexicanos en materia de mantenimiento a las instalaciones marinas. Hay experiencia y capacidad, por supuesto. Nos han requerido ellos el área de contratación de Pemex a cargo de la licenciada Leda Coral. Ella ya nos invitó a algunas reuniones para poderles hacer llegar información de empresarios locales, para poderlos tener en cuenta en todas esas estrategias que están llevando a cabo. Si una parte de esa inversión se queda, se traduce en contratos para empresarios locales, definitivamente pronto estaremos en otras condiciones económicas. Se junta ahí toda la inversión para el incremento de la producción de crudo, para el mantenimiento de las instalaciones, y también se junta toda la inversión para refinación. Anunció que la actividad de Petróleos Mexicanos fortalecerá su presencia en la isla, y hay próximas reuniones que traerán nuevas noticias. Comentaron que dentro de tres meses va a haber otra reunión y muy probablemente sea aquí en Ciudad del Carmen. El acercamiento es con los empresarios, líderes empresariales y empresarios de toda la República enfocados al tema petrolero. Y todo apunta a que sí, a que de manera gradual, mes con mes, la actividad económica va a ir mejorando. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!